La globalización puede ser sinónimo de progreso, pero también contribuye a fragilizar a los más vulnerables y a acentuar las desigualdades. Desplazamientos forzados, trabajo infantil, violación de los derechos a la alimentación y a la salud. Por un mundo justo, las empresas e instituciones financieras deben ser responsables de las violaciones de los derechos humanos que originan, para que tanto los trabajadores como la población gocen de los derechos fundamentales. Sí, es posible producir, fabricar y crear valor preservando los derechos de los más vulnerables. La FIDH milita para que los derechos humanos pasen a ocupar el centro de las relaciones económicas. ¡Únanse a nosotros! La FIDH milita para que los derechos humanos pasen a ocupar el centro de las relaciones de los derechos humanos. ¡Únanse a nosotros! ¡Únanse a nosotros! ¡Únanse a nosotros! ¡Únanse a nosotros! ¡Únanse a nosotros!